5 formas de reforzar los valores de compañía para los empleados usando pantallas digitales. Los valores de la compañía permite que todos los colaboradores se comporten como se espera, dando una misma percepción a clientes y proveedores. El reto de vivir y aprender los valores exige que utilicemos todos los medios que tenemos a nuestra disposición para la comunicación. Las pantallas pueden ser un medio efectivo y convincente. A continuación se muestran los ejemplos de cómo lograrlo. Número 1. Crear anuncios específicos de cada valor. Una imagen vale más que mil palabras, por lo que tener anuncios que refuercen visualmente en las pantallas ayudará a que los colaboradores se identifiquen con el valor. Número 2. Crear testimoniales de empleados donde se muestren los valores. Hacer entrevistas a los colaboradores más destacados para que nos expresen cómo viven el valor. Al ver a los colaboradores en pantalla, crear un sentimiento de pertenencia. Tres. Tener un sentido siempre visible con los valores. No importa el contenido de las pantallas, siempre estarán visibles los valores. Con esto nos aseguramos que todos los empleados memoricen y vivan los valores. Cuatro. Crear una campaña semanal para reforzar un valor. Menos es más. Si reforzamos por una semana un valor, este podrá quedar de forma permanente en el comportamiento de los colaboradores. Y por último, número 5. Acrónimo. Nada es mejor que un acrónimo para memorizar los valores. Estos acrónimos se pueden ir reforzando en las pantallas. Es por eso que necesitamos ser metódicos y disciplinados con el contenido. Lo mejor es vincular las pantallas a un sistema profesional de Digital Signage, que permita la programación anticipada de los anuncios a mostrar en las pantallas. Muchas gracias por tu atención y si este video te pareció interesante, no olvides compartirlo.